El Ida y Vuelta, ubicado a solo 200 metros de la playa, ofrece conexión inalámbrica a internet gratuita, una cocina compartida y un bar. Se encuentra en la isla Olbox, que forma parte de la Reserva Natural de Yumbalam. El Hostel y Cabanas Ida y Vuelta Camping está rodeado de palmeras y jardines tropicales. Sus bungalows tienen tejados de paja, un ventilador de techo, mosquiteros y caja fuerte. Algunos cuentan con un baño privado. También se puede optar por dormir en una hamaca bajo un sencillo techo de palma. Además, hay tiendas de campaña en la arena. El Ida y Vuelta se encuentra a dos minutos a pie de varias tiendas y bares. El puerto de Olbox está a 800 metros. Los huéspedes podrán disfrutar de paseos en barco, bucear en la laguna de Yalau y nadar con tiburones, ballena o tortugas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.